La ofensiva ha sido uno de los puntos relevantes de la novena que representa a Santiago de Cuba en la séptima edición de la Serie Nacional de Béisbol Categoría Sub-23 Años, con promedio de 291 de averaje. Muchos de los principales artilleros forman parte del primer equipo que representó a las avispas en la edición 61 de la Serie Nacional, elemento que constituye un plus significativo para estas jóvenes promesas. Supe el rol que detenían el equipo y siempre me lo decían, que era uno de los pilares importantes en el equipo y nada, me preparé para que el trabajo saliera y gracias a Dios está saliendo todo bien, tanto a la defensa como a la ofensiva, que no estuve buena la defensa en la Serie Nacional, pero trabajé bastante en ella y he mejorado gracias a Dios. Siempre hubo la confianza en el equipo, tanto los entrenadores como nosotros mismos los muchachos y sabíamos que íbamos a hacer trabajo, no nos funcionaron las cosas al principio, pero ya están saliendo ya y tanto la ofensiva como la defensa están haciendo su papel y está saliendo la victoria. Tuvimos una etapa de preparación buena, en la defensa me preparé con el Josuillane, y en el bateo con Paul y el profesor Cargay que pasaron por la Serie Nacional en la etapa de la Panadora y eso es mucha experiencia para mí. Y en la etapa que estoy aportando, todavía me falta por aportar más, pero nosotros dijimos que al empezar el campeonato fuimos a coger una medalla y vamos para allá. Talentosos jugadores indómitos cuya notable contribución será significativa para consolidarse en este torneo. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.